¡Suscríbete! Antes de comenzar nuestro conteo, recuerda que publicamos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para más divertidos Top 5. Cantantes, conductores de televisión y presentadores de noticias protagonizaron distintos casos de presuntos maltratos, acoso o abuso hacia mujeres y casos especiales de encubrimiento de lavado de dinero. Número 5. Baltasar Verdugo, acusado por violencia física. En febrero de 2020, un juzgado de San Salvador realizó una audiencia preliminar contra el ex presentador del programa Arriba Mi Gente de Canal 21, el cual fue denunciado por violentar física, psicológica y patrimonialmente a su esposa Daniela Salazar. Tras las acusaciones, Marcela Santamaría y Marcela Llamatey aseguraron que fueron maltratadas por Verdugo. Número 4. Carlos Toledo, tres años de prisión. El periodista y ex presentador de Canal 33 fue condenado a tres años de cárcel por los delitos de agresiones sexuales en perjuicio de una estudiante de periodismo. Sin embargo, el juez cambió la pena de cárcel por otras medidas de conducta. Toledo fue detenido en julio de 2018 tras ser vinculado con el hecho registrado el 21 de junio de 2018. Número 3. Roberto Hugo Presa, instigado por acoso sexual. El 20 de noviembre de 2019, la Fiscalía General de la República confirmó que inició una investigación de oficio contra el periodista y ex presentador de noticias de Canal 21, Roberto Hugo Presa, por los supuestos delitos de acoso sexual en perjuicio de algunas de sus subalternas. Tras conocerse el caso, el grupo Megavisión decidió cesarlo de sus funciones. En noviembre de 2018, un juzgado envió a prisión al expresentador del programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña, Jorge Hernández, por encontrar suficientes pruebas para acusarlo por el delito de lavado de dinero y activos de 8.1 millones de dólares. Esto en complicidad con el expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca. Antes de revelar el puesto número 1, aquí están algunas menciones honoríficas. Julián Blanco En 2015, el músico cubano Julián Blanco fue acusado de sostener relaciones sexuales mediante engaños con una de sus estudiantes. José Ricardo Rivera En noviembre de 2002, el ex integrante del grupo La Élite fue condenado a 30 años de cárcel por asesinar a su hijo a golpes. Creía que no era suyo. De Kim Flip El cantante fue arrestado en 2011 por privación de libertad en una menor de edad. Fue puesto en libertad por falta de pruebas en su contra. Número 1 Regina Cañas Encubrimiento de lavado de dinero Regina Cañas Para otros top 5, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para no perderte ninguno de nuestros conteos.